¡Papapapapapapap! ¿Qué hueas culiadas chuchas quiere esta galaxia? O sea, quiere una vida a muerte Una muerte súbita es lo que quiere ¡Ah, coche tu madre! ¡No, me subí mal! ¡Puta! ¡No! No es la posición adecuada porque... Ahí solo me suben hasta donde están las máquinas ¡Ah, por fin te acabé! Eh... No sé qué hacer, a ver, hablamos con Luigi Yo hablé con Luigi, ¿cierto? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ya es cierto! No me va a ayudar ¡Ah! Les quería comentar algo, es que... Eh... Cuando usted... ¡Ah, sí es cierto! Me falta este tipo 1200 me cobra ¿Ya hice el del otro? No lo... ¡Ah! ¡Pero la huea! ¿No lo hice? ¡Cuchito madre! ¡No me acuerdo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No recuerdo si lo hice! ¡Demonios! Bueno, voy a hacer esta galaxia por el cometa Les quería comentar que... En su... Cuando inicia el Wii O sea, cuando ustedes encienden su Wii Va a aparecer mensajes ahí Se acerca un cometo oscuro Y... Muerte súbita El caldero de lava Eh... ¿Cómo se llama? ¿Qué... ¿Qué quiere decir? Eh... O sea... Cuando encienden su Wii A... O sea, en este caso te... ¡Uy! Eh... Las cartas de Luigi que está en peligro Que no sé qué Ahí te da como que un aviso de que... ¡Ah! Está en peligro Bueno, pues... Entonces vamos a hacer esta galaxia que... Ah... ¿Cómo era esta galaxia? Casi... Ah, no... No era tan difícil esta estrella por lo que veo Lo que complica es que si te apuras O sea... Te... Te... Te pone tan... A lo veloz No lo puedes completar Y aquí el problema Es que no hay... Se... El... No hay checkpoint Entonces... Es como que... Pudala, voy a... ¿Cómo pudieron hacer eso? Casi me golpeo ¿Cómo pudieron hacer eso? No... No... Nos jodieron acá Espera un momento Voy a... Sacar esto de acá Y voy a colocar esto acá Y listo Ok, si... Cerré la... Cerré el cuarto Porque no quiero que se... Que se escuchen los ruidos de afuera Entonces... Rápido Mario... No, 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 no... ¿Qué estás haciendo Mario? A ver... Eh... Sale ahí, sale... Ok, me estoy cansatando mucho Porque la verdad es que esto si no está tan... Ya había dicho que está fácil Si... Son tonterías las que estás diciendo Pero bueno... Vamos entonces a seguir pues Y vamos a hacer erupción al volcán Porque... A Mario le encanta Ok, recuerda que aquí hay destellos Es como que me encanta la... A ver... Por acá si no pude recorrer donde estoy... Uy... Aquí es rápido Si, aquí es rápido porque si no entonces vas a valer Y... Básicamente vas a... A morir Porque te vas a caer y te vas a quemar el poquito A ver... Aquí... Concéntrate Daniel porque aquí si es complicado Yo recuerdo que morí el video pasado Si... Yo recuerdo que morí el video pasado No... En esta parte... Ok... Si... Yo recuerdo que morí el video pasado porque... Espérate... Puta la wea... Recuerdo que morí el video pasado porque no sé que fue lo que pasó Creo que toqué la... Toqué una parte del... Del cometa o... No sé que wea hice... Para... Que me haya pasado eso... Bueno no importa ya llegué... Ok... Eh... Ok... Ahora viene lo... Podremos decir lo segundo... Lo más extremo y eso... Ahí te estoy subiendo la parte número 12 de Mario Galaxy... Y la verdad que me estoy fijando en el video y solamente tengo... Solo dos estrellas completas... Entonces como... Es que recuerden que lo que pasa es que como... Uno cuando adelanta el video no sabe cuanto lleva... Entonces como que... Te olvidas del cronometro... Por ejemplo yo ahorita ya lo activé... Pero se me olvida a veces desactivarlo... Cuando digamos... Quiero hacer un corte... Se me olvida desactivarlo... Entonces no sé cuanto llevo... Ok... Cuidado Daniel... Cuidado Mario... Cuidado... A ver... No me vengan a chingar... No me vengan a quemar el potito... Estoy hasta la mitad... Y esto no me gusta... Que vengan estos tipos hasta acá... No sé si hay un checkpoint... Les mentiría si... Si es cierto... Ay... Creí que había muerto... Tengo que salir rápido de ahí... No pero... Cámara conche tu madre... Wow... No es que tengo que hacerlo todo de nuevo... Porfa... Tengo que hacerlo todo... No... Lo corte... Lo veo en un rato... Ok chicos... Ya estamos de regreso... A ver si no me matan... Por favor... Mario rápido... Ay... A tiempo... Ahora viene esto... Que no... No es un miedo tan difícil... Pero lo que... El problema va a ser... Es que... La lava va a subir... Y eso no es nada bonito... Y a nadie le gusta que la lava sube... Y a nadie le gusta cambiarse el potito... Ni mucho menos a Mario... Y... Huevadas esas... Ok... Se notan cuantos destellos tengo verdad... 189... Es como que... O sea... Me morí dos veces... O sea... Cuando me morí... Hice el corte... En esa parte me morí pues... Entonces pues ya... Vamos a ver si puedo recolectar los 200... Sin destruir muchas cosas... Sin destruir muchas cosas... Porque... Si destruyo muchas cosas... Tengo que hacer todo de nuevo... A ver... Me concentro... Nooo... Concha de tu madre... Casi me mata esa hueá... A ver... Aquí tengo que esperar... Que salga esa cosa... Ay... Dios mío... Ya que ya muero... Ya les juro que quiebro todo... Rompo todo... Tiro todo... O sea... Es como que... Puta la hueá... No me digas que tengo que hacer todo de nuevo... Eso sí es horrible... Que no... No haya ningún checkpoint... Y no voy a agarrar de eso... A ver... Me concentro... Es lo malo de tener uno de vida... Lo malo es que te ponen estos tipos... O sea... ¿Cómo van a... ¿Cómo van a ponerte estos tipos? ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡Estoy de cerca! ¡Aja! 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 ¡Rápido, por favor! ¡Destruye, Mario! ¡Destruye esto! ¡Destruye esto! ¡Ay! No quiero ser todo de nuevo... Sería como que aburrido... ¡Ay! ¡Cucha tu madre! ¡Qué estrés! Les juro que siento dolor de cabeza ya... Es como que... ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡Ah! Por fin termino esta estrella... Espero que no va a aparecer ningún cometa... No sé si ahí aparecen más... Pero bueno... ¡Ah! Bueno, ya me puedo relajar... Y disfrutar de la vida... Jejeje... Ok... De la viento aquí... 1400... Tengo... Mmm... Podría apagarle a este huevo... Solo consigo una estrella... ¿Te aparece la estrella secreta, huevo? ¡Culeado! ¡Ah! ¿Sabes qué voy a hacer esto? Voy a darle los destellos al huevón que está por la... Por la puerta celestial... ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí... Ok... A este huevón que está acá... No me importa si me quedo sin dinero... O sea, sin... Estos... Estos detellos... Lo que voy a hacer es que de verdad voy a ir a buscar... No, no voy a buscar cheats... Voy a... A... A recolectar varios destellos... O sea... Volver a pasar por la galaxia... Sí... Y... No, 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 no... No, 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 no... Carreco... Dame más... Porque quiero engordar... Y quiero ser un obeso... Ok... ¿Por qué no...? Ah, ok... Está más grande... Jeje... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, voy a tener que ir a... A la galaxia... ¿Qué he hecho? Y buscar destellos... Hasta conseguir... 1200... 1600... No me acuerdo cuánto era... Bueno... No te caigas... Ah... No sé cuánto era... Creo que era 1600... Si no me equivoco... Pero bueno... Galaxia del paseo letal... ¡Deprisa! Travesía fantasmagórica... ¡Ah! Sabía que no era mentira... Sí... El... ¿Se acuerdan cuando hice la carrera con Boo? Ahora regresa... Pero ahora nosotros nos toca... Creo que transformar... Tan... No pa' hablar... Transformar... Transformarnos en Boo... Algo que me agrada es el fondo de aquí... Como se mira... Es como que... No sé... Le... 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 Está hermoso pues... Es lo que quiero decir... Entonces vamos a competir con Boo... Creo que transformado en Boo... Si no me equivoco... Creo que sí... Por lo que estoy viendo... ¡Si! Transformado en Boo... A ver que nos dice este letrero... Letrero habla conmigo... Solo hablo con los bugs, así que espiérrate Ok, esto sí, ok Oye, me llamo Punk Harta ¿Recuerdas cómo moverte cuando eras un bug? Sí, agita Wimob para volverte invisible y atravesar el cristal Si te dejas llevar por el viento puedes flotar aún más lejos Pero ten cuidado de no golpear las paredes Ok, otro letrero Ah, no va a... ¿Qué? Esa es, así se flota Ok Hola papá, ¿cómo estás? Jeje, así que tú también la quieres, te das que competir Ah, claro Y se ponen sus gafas de hermosa Jeje, ahí vamos Espero que esta vez no me atrolla este bug Aunque la carrera transformada en fantasma no es tan difícil Porque tú eres bug y pues es mucho más fácil Porque solo dices, ah, tengo que hacer esto Y me gusta el efecto, cómo lo pone, o sea Es verdad, no, no, eso es para una vida Este bug lo puede atravesar sin querer Una moneda ¿Dónde diablos estoy? Estoy perdido Ah, esas cosas creo que te golpean, no estoy seguro Ah, espera, estoy perdido Ah, no sé qué hueá estoy haciendo Pero creo que es mucho más fácil Eso creo Ok, a ver Ok, no, no es la estrella de... Bueno, la canción de la velocidad Lástima que este no puede bajar muy rápido Y lástima que es que no hay viento A 8 No, 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 no choques con las paredes Y creo que gané Sí, gané Qué fácil O sea, la carrera con bug es más fácil Transformada en bug Vaya, 48 segundos o minutos Aquí está lo prometido, esta estrella Gracias, Bu Ok, nos falta una para completar las 100 estrellas Hola, papá Vamos, tómala y vete Papá, 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 te gané Papá, papá, te quiero Ahora, dame un abrazo, hueón Ok, ya Toma la estrella Terminamos así la estrella Número 99 Si no me equivoco ¿Por qué siempre tengo que aparecer acá? Maldición, Rosalina Deja de aparecerme acá Oye, su madre Deprisa, travesía fantafagónica Y nos falta una estrella Para completar las 100 Ok Y quiere guardar, no Es en serio Conche tu madre Ya apareció otro cometa La hueá Y es rojo Un cometa rojo se acerca Maldición Conche tu madre Voy a tomar por acá Para ya facilitar Voy a hacerlo con Ah, no Puedo hacerlo con el estilo No, voy a perder tiempo Creo que No, sí, no, no Sí, no, sí Sí, ya Ya, de otra manera ¿Por qué giraste? Yo solo giré para mí Ok, vamos a volar rápido Y Y ir rápido hasta acá Ok, aquí es la entrada Al dicho no me equivoqué Ok No, no te voy a dar de comer Hasta otro día Hasta que tengas Las 1600 monedas Bueno, voy a hacer este cometa Para ya después Ya aquí dejarle el video Obviamente Solo tres detalles Un cometa rojo se acerca Y el cometa rojo ¿Qué es lo que te hace? Ah, tiempo limitado Es cierto Sí, el búho Bueno, el destello Aquel te lo comenta Bueno Eso es el cometa rojo Que es muy peligroso Que te acerques Date prisa La venganza continúa Demonios No miras que es con el Con los trompos ¿Es en serio? Conche tu madre Esto está fácil O sea Lo vivo cuatro veces En este let's play Eh No sé qué diablos Le pasó A Miyamoto Ya tenemos seis minutos La wea Conche tu madre Wea Conche tu What the fuck Espera ¿Cómo voy a llegar hasta allá arriba? Ah, tú Tú me vienes a ayudar Verdecito Ven a ayudarme Verdecito Ven a ayudarme Te estoy hablando Verdecito Ven aquí Quítate tú también Tú rojo No te acerques Aunque ver mi color favorito Pero ven La wea cree Está bien para acá No puede subir Es en serio Yo no puedo subir Ah, ya Ahí está ¿Por qué no quería subir? No me quiere, ¿verdad? Está ahí door Solo porque ya no te voy a amar Ven aquí Ven aquí Rojito Ven aquí Rojito Ven aquí Por favor Que te ocupo No sé qué canciones No sé qué estoy cantando La verdad Toma Pero Pégale Pégale Conche tu madre Pégale Bueno, lo junté a los dos Eso es bueno Pero weón Mario Pégale a la Mario pégale Gracias Eso era todo Eso era tan difícil Mario ¿Dónde hablo estoy? Ouch Mario gira Pero salte allí No estoy Toma Gracias Ahora sí Líbrate Ahora dame el atajo Por favor Gracias Y Aunque no es atajo Porque es más como Es más como No sé qué decir Y aquí creo que tengo que activar este switch Así Udala wea Y te ponen ¿Por qué? Te ponen esos rojos Para que sea mucho más difícil Ven aquí verde No te acerques a mí rojo Ya te dije Que no te quiero Vete de aquí Vamos Vamos Ahí está Ok Si solo eso quiero conseguir No te bajas Puglia al trasero Mario No te bajas Puglia al trasero ¿Dónde está el otro? Acá está Ok ¿Dónde aparece la estrella? Ah Ah Ahí nomás Ok No me queda más lejos Bueno Vamos entonces A volar Digo A A A ver Ahí está Ahí está Ahí está No 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 te pases Mario 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 Coleo Coche tu madre A ver dónde estoy Puglia al hueá Esta está más No sé por qué la primera Si me hizo más fácil Aquí uno Ok Espera Ok Aquí la Así Así todavía sigue Ok Esto es más fácil Para no morir tan rápido Porque Lo Yo recuerdo que morí aquí Si Que poquitos destellos Solo cuatro ¿En serio? Bueno Ocho Ok No es nada mal No importa De todas maneras Ya les comenté Que iba a agarrar destellos Próximamente O sea Voy a agarrar destellos Fuera de cámara Lo que quiero decir Fuck Odio esto Que te obliguen Como que a hacer eso Y Hacer el giro Bueno No importa Llegué rápido Ah Fuck Que largo Es cierto Este camino es largo Concha tu madre Miyamoto ¿Por qué no pudiste Hacer otra estrella? Ah Bueno No importa Recuerden hacer el long jump No importa Si ustedes Pullen el trasero Se electrocutan Ouch Como ahorita me pasa a mi Ah Hay otro Es cierto Hay tres Ouch Concha tu madre Agárralo Mario Agárralo Bien 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 Corre Acelera Mario ¿En serio? Está fuera de la línea Mario Ouch Concha tu madre Mario Por favor ¿Qué te está pasando? Estás Estás arretándome a mi ¿Verdad? Tres minutos Concha tu madre No te acercas a mi No te acercas a mi Ok Tengo solamente Tres Cuatro de vida Pero eso no me importa Porque Este jefe es sumamente fácil No sé por qué ¿Cuál fue el afán De poner a este O sea ¿Cuál fue el afán De A poner a este Buón cuatro veces En este let's play O en este juego Mejor dicho Ok Toma Solo te pego en la cabeza Luego te electrocutas Me das destellos Y te vuelvo a pegar En la cabeza Te hago un giro Dijo Dije Un giro Un giro No Un giro a él No a Mario Un giro No sé qué diablos hice Le pateé el trasero O no sé Ah Pégale Ah Muere Antes de que se active Ok Ahora solo le falta uno ¿Dónde está? Espera Estoy perdido Toma Ya muere Ya murió Ok Muy fácil En serio ¿Por qué puedo ser Este jefe? Dos minutos de sobra Lo pudieron haber puesto Peor Ok No importa Que la molestaría Tururururururú Tararala La 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 Uh La batería Se está agotando De la laptop No Primero voy a salvar Porque Se me puede apagar El Nintendo Bueno Terminamos Y ocupamos La estrella Número 100 Ya solo nos faltan 20 estrellas Para terminar este juego Y aquí le voy a dejar el video Pero bueno chicos Aquí RíoCateX Despiéndome de ustedes No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Yo los veré En otra ocasión Así que me cuiden chicos Hasta luego ¡Gracias!